bueno, checando aquí hola amigos, ¿cómo están? saludos a todos ustedes vamos a hablar de lo que va a ser farándula on youtube aquí en este canal empezamos como ustedes ya saben, farándula on youtube nació y empezó en el canal de OTV Networks, el otro canal el canal mamá de todos los canales ahí empezó la idea de farándula on youtube es, ya saben, relacionado a todo lo que está pasando en farándula a nivel nacional, mundial e internacional ¿cómo cerramos la farándula? mucha de la gente está bien confundida porque la farándula es como si fuera que se está rodando la voz, la farándula es extraída de un medio de comunicación una noticia que ya salió al público la farándula también puede ser rumores puede ser noticias, puede ser escándalos puede ser filtraciones de lo que sea es noticias para todos ustedes así amigos que este canal vamos a estar poniendo lo que es farándula on youtube todos los youtubers también hablando lo más importante que no va a ser único es en español claro que sí amigos, en español este canal de farándula on youtube es para todos los latinos latinos a nivel mundial mexicano, colombiano, puertorriqueño hondureño, peruano de todos los países de latinoamérica no importa, no solamente eso y tú eres un chino que hablas español o americano que hablas español o lo que sea eres bienvenido a este canal así amigos que están invitados a suscribirse a este canal de farándula on youtube que va a ser el canal oficial de farándula on youtube y yo voy a ser el que voy a estar aquí hablando siempre con una cámara de vez en cuando tal vez tenga a una persona que me esté haciendo entrevista o alguna persona invitada para hacer la entrevista etc, etc, etc pero eso lo vamos a ver como el tiempo vaya surgiendo así amigos que todo lo que están suscrito también en el canal de OTV Networks ahí vamos a estar también todos los días ahí estoy activo también todos los días trayéndolo también lo que es farándula hay cosas que no puedo hacer aquí en este canal pero lo puedo hacer en el otro canal como por ejemplo los videos en vivo cualquier cosa que salga en vivo en farándula los hago en OTV Networks porque este canal todavía no puedo hacer videos en vivo todavía pero de todos modos aquí estamos solamente para darle la información para distraerle un poquito para que la pasen mucha emoción para todos los videos y siempre sonriente y diciendo la verdad todos los días ¿qué les parece? así amigos vamos a empezar de nuevo mi nombre es Víctor Carabeo soy un YouTuber soy fotógrafo padre me gusta tener muchísimas amistades no importa de qué país seas no importa de dónde tú seas si tú no hablas español no importa aquí vas a aprender a hablar español bueno amigos de todos modos bienvenido a este canal de farándula on YouTube y voy a tener un nuevo un nuevo estilo lo importante es dar la noticia y que todo el mundo bueno si no te agrada la noticia no importa no veas el video vete hacia un lado solamente deja a las personas que van a estar aquí viendo el video todos modos amigos empezamos con farándula on YouTube todos los días aquí con Víctor Carabeo fin de semana también tengo video en el otro canal también no se olvide de suscribirse a mis otros canales si tocas Carabeo vlogs donde voy a estar haciendo vlogs detrás de cámara cómo hacemos farándula etcétera etcétera también el canal oficial que es OTV Networks donde tenemos todo lo que es entretenimiento de unboxing review reacciones videos en vivo también tenemos el canal de Carabeo Shows que es el canal donde está Mr. Chulo que son los funniest videos los videos graciosos todo lo que es cuentos todo lo que es videos de broma etcétera también están aquí así amigos que suscríbanse a todos sus canales que todos sus canales son una familia somos únicos somos unidos todos estamos en familia y tú eres parte de eso ok amigos si yo soy Víctor Carabeo nos vemos pronto hasta luego bye chau chau